Buenos días, acabo de llegar de las prácticas del coche y vamos a ver si desayuno porque me he tirado todo el rato pensando en desayunar una cosa que no es que yo me quiera hacerle interesante, es que no sé cómo explicaros qué es lo que voy a desayunar así que vamos para la cocina y os lo explico La receta es bien ticto y consta de unos sencillos pasos y unos sencillos ingredientes como son Ponemos la tortita, ponemos el pavo, ponemos el tranchete, ponemos el huevo y al microondas No me preguntéis cuántos minutos lo pongo porque lo pongo según me vienen ganas Ahora mi duda de siempre es, ¿me tomo el café caliente o me lo tomo frío? Ahora le he echado pimienta y antes de que se enfríe lo voy a doblar porque si no después se queda esto tiesísimo Y os prometo que está que a te caga de bueno Ya va siendo la hora de comer pero ha venido el señor del termo Y entonces mi madre está haciendo la comida ahora y de mientras me voy a comer un trocito de empanada Empanada de, creo que era de atún, del Mercadona, muy buena Y para comer huevo y patatitas Estamos en la piscina y vamos a merendar café con hielo y yo me he traído una ciruela Porque ahora me ha dado por comer, sí, bueno Que lo mismo no me habéis escuchado nada porque hay un montón de ruido en la piscina Pero lo que cuenta es la intención, con ponerle unos subtítulos pues que chuto Se me han pegado las sábanas, perdonadme Voy por aquí ya por la bandera Llego en nada, le he dado la piscina múltiple en el patinete Yo te voy a dar 25 que es el más caro, creo No Tú vas a poner uno en el euro Bueno, tienes ganado un vídeo en el bar, yo te lo dije Me ha dado hoy un vídeo Hoy no Adiós Hoy no Nos ha dado hambre de comprarnos unas patatas y he entrado y he comprado Fantasmicon ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.